La Cartera 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 ¡Gracias! 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 La trigueña encarnación cuando se ponía a bailar no hace más que estar a riar lo que la que te deja su compañero no va como la conoce bien le dice con grande ten fíjate que está yo y que no puede correr por lo estrecho del vestido la mula de encarnación cuando se ponía a bailar no hace más que estar a riar lo que la que te deja su compañero no va como la conoce bien le dice con grande ten fíjate que está yo y que no puede correr por lo estrecho del vestido ¡Vaya! ¡Gracias! growl a Cámara de la 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 Cámara Campe en paso, es un derrope vestido La trigueña encarnación, la del pasito sencillo Campe en paso, es un derrope vestido Con su simple movimiento, no se sale del ladrillo Campe en paso, es un derrope vestido Campe en paso, por favor yo te lo pido Campe en paso, es un derrope vestido Ya no estás más a mi lado corazón, en mi alma solo tengo soledad Campe en paso, es un derrope vestido Mírala como baila la pegadita de los hombres Campe en paso, es un derrope vestido Ay no me sigas en movimiento, o vas a acabar conmigo Campe en paso, es un derrope vestido Y no me sigas en movimiento, también se salió Cambia el paso, que se te rompe el vestido Ay, cambia ese paso, mulata, cambia ese paso, te pido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Ay, no me siga ese movimiento, o vas a acabar conmigo Cambia el paso, que se te rompe el vestido Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Cambia el paso, que se te rompe el vestido Ay, cambia el paso, que se te rompe el vestido La 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 Lara, darme paso y se rompe отдельo Lara, darme paso y se rompe отдельo Lara, darme paso y se rompe отдельo Con su simple movimiento, no se sale del ladrillo Campe el panco, te rompe el vestido Ay, cambia ese paso, mulata, cambia ese paso, te pido Campe el panco, te rompe el vestido Camina como Echeveré, se tira como Echeveré Se pone como Echeveré cuando se lanza a bailar ¡Gracias!